Saludos y muy buenas noches. Aquí estamos en estos especiales elecciones que le estamos ofreciendo tras el informativo diario en Comarcal Televisión, pues dando a conocer a algunos de los candidatos de las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo día 26 para las locales fundamentalmente, aunque también hemos tenido algunos invitados para las autonómicas. Esta noche me acompaña una cara muy conocida. Ustedes las van a reconocer rapidísimamente porque ha sido compañera de esta casa. Ella es Irene Jodar. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Hola, Jorge. Muy buenas noches. Estoy encantada de volver a Comarcal Televisión, la que ha sido mi casa durante mucho tiempo y muy agradecida estar con vosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, pues has decidido meterte en política, dedicarte a la política y, bueno, vas en las listas del Partido Socialista. ¿En qué número? Pues figuro como número cuatro en la lista de Diego José Mateo. La verdad es que lo asumo como un reto increíble. Tengo muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ilusiones. Esta campaña electoral estamos peleando, peleando mucho. También esa ilusión y esa gana nos la transmiten, ¿no? La gente que te para por la calle te da aliento, te da, bueno, ese punto de motivación que necesitas, se palpa ese ambiente del cambio, de que la gente en Lorca quiere cambiar, quiere cambiar hacia mejor. Y nos lo transmiten porque creen que somos esa alternativa, ¿no? Al equipo actual de gobierno que hay del Partido Popular. Y yo también lo creo, por supuesto, que somos la alternativa a estos doce años, ¿no? De jadez que está viviendo la ciudad del sol. Y lo que queremos es que en la próxima legislatura, en estos próximos cuatro años, con Diego José Mateo como alcalde de Lorca, pues que Lorca vuelva a brillar, que vuelva a ser lo que era y que vuelva a tener esos servicios, esas prestaciones, ese ambiente que tenía y que vamos a hacer que vuelva. Bueno, Irene, imagino que además estáis muy contentos por el resultado que ha habido en las generales, ¿no? Sí, la verdad es que eso ha sido un punto extra. Porque sí que es verdad que las encuestas daban a Pedro Sánchez como ganador, pero hasta que no lo ves, no lo sientes como una realidad. Eso ha sido un empuje de alegría y de motivación. Y lo que también nos transmite mucho la gente es que haya esa consonancia entre gobierno nacional de la nación, incluso con la diputada Marisol Sánchez, que va de diputada por el Partido Socialista al Congreso, como un empuje para que todas las políticas estatales que tengan que ver con Lorca se cumplan. Por lo tanto, la gente piensa que tanto el PSOE a nivel local como regional, con Diego Conesa, con los Diegos, con Diego Conesa y con Diego José Mateo, pues son las opuestas más fiables y más estables para que tanto la región de Murcia como Lorca sigan creciendo en consonancia con el gobierno de la nación. Qué bien. Oye, permíteme una pequeña curiosidad, porque tú como periodista has cubierto alguna campaña electoral que otra, pero ahora la estás viviendo desde el otro lado, es decir, inmersa en la campaña electoral. ¿Cómo se ve desde ahí? A ver, no me pilla de nueva. Por eso, ahora no me pilla de nueva. Entonces, lo estoy viviendo de una forma muy intensa, diferente al otro lado, por el tema de la preparación, de la planificación. En los medios de comunicación, como que en los partidos se lo dan más o menos todo esto. Así que hay que movilizarse mucho, estar en todos lados y ver las diferentes perspectivas, eso también te hace ver una visión más objetiva de la situación. Y desde dentro se vive de una forma totalmente diferente, porque tienes que pensar en muchísimas cosas, en llegar a todos los sitios. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar en todos los puntos del término municipal de Lorca. El domingo, por ejemplo, estuvimos en seis pedanías, de las seis pedanías altas. Y vamos a estar en todos los barrios, en todas las pedanías, acercando nuestras propuestas dentro del proyecto Sol, las soluciones para Lorca, a todo el mundo, para que por lo menos por nuestra parte no quede, de que todo el mundo lo sabe y de que ya, pues bueno, que la gente sobre todo también, el mensaje que trasladamos es que la gente vaya a votar, porque es muy importante la participación, ¿no? Y también, bueno, que decidan, como he dicho antes, si quieren seguir como estaban antes, porque, bueno, ya se ha visto, ¿no?, en las campañas de las elecciones generales que votar a Vox es seguir con el PP, aquí en Lorca el PP es seguir con el PP, Ciudadanos es seguir con el PP. Y la única alternativa a eso que tenemos aquí, a nivel regional y a nivel local, de 25 años de PP a nivel regional y 12 a nivel local, es el Partido Socialista. Entonces, ese es lo que, el mensaje que estamos transmitiendo a la gente, animar a ese voto útil, a ese voto útil que encabeza aquí en Lorca, digo, José Mateo, estamos la verdad que teniendo una respuesta muy gratificante. Bueno, imagino que Diego, Diego José Mateo, se habrá depositado en ti confianza en algunos aspectos, en algunas áreas que tú conoces bien, por ejemplo, en deportes. Sí, bueno, yo, no sé si alguno lo sabe o no lo sabe, durante unos siete años fui árbitro de fútbol, aquí en el comité técnico de Lorca, de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, he estado siempre vinculada al deporte, desde pequeña he practicado atletismo, natación, fútbol, luego el arbitraje y también a nivel de estudios tengo un máster en periodismo deportivo del diario Marca. Entonces, pues, y aquí también en la tele he trabajado mucho en la materia deportiva. Entonces, es algo que me gusta, que conozco lo que Lorca necesita, lo que los clubes y las asociaciones deportivas necesitan y reivindican. Entonces, por eso mismo, por ejemplo, esta tarde hemos celebrado una reunión sectorial con que ha venido Juan Luis Soto Burillo, un impulsor de la ley del deporte, antes senador y ahora diputado electo, y hemos trasladado nuestras propuestas. Son unas reivindicaciones que durante cuatro años han trabajado mis compañeros del grupo municipal y que ahora hemos incluido en este proyecto SORT, algo, por ejemplo, muy sencillo y muy vital, como esa recuperación del injude, esa institución como un órgano de toma de decisiones en materia deportiva. Por ejemplo, un impulso y una revitalización y reforma en las instalaciones deportivas municipales. Por ejemplo, un eje principal es la Torrecilla, que se aprobaron unos cinco millones de euros en el Banco Europeo de Inversiones en un préstamo y no han llegado a Lorca. En el complejo deportivo no se ha hecho nada y lo merece porque está bastante dejado e incluso la gente deja de ir porque no cumple los requisitos para hacer competiciones que debiera. Y sobre todo también un impulso, los clubes y los deportes mayoritarios son lo que son, están ahí, mueven mucho a nivel nacional, regional, local, pero también tenemos que apoyar a los clubes, por ejemplo, de deportes minoritarios. Tiro con arco, judo, gimnasia, rítmica, natación sincronizada, que no son los típicos, pero que tienen mucha gente aficionada y mucha gente federada y que mueve mucho. El deporte aficionado, porque no todo el mundo tiene la oportunidad o el deseo de, de federarse y competir, sino que lo practica porque le gusta y también te necesitan un apoyo. Y un apoyo también necesita el deporte inclusivo para las personas con movilidad reducida, tanto en niños como en adultos, tanto en escolar como en clubes federados. Y eso también hace que en estas instalaciones deportivas que te comento, Felipe VI, el pabellón de San Fernando, las pedanías, en la Torrecilla, haya que hacer un plan de accesibilidad plena, porque es muy difícil gente que va, por ejemplo, en silla de ruedas o incluso gente mayor que va a ver a sus nietos, va a ver el partido de fútbol y no pueden acceder a las instalaciones. Estas son algunas de las reivindicaciones que nos han trasladado. En cuanto a deportes, claro. En cuanto a deportes, algunas de las claves que vamos a llevar a cabo en el proyecto. Está bien. Bueno, también como mujer joven que eres, pues imagino que el tema de la juventud también lo tienes ahí muy fresquito, ¿no? Vamos, muy al orden del día. Sí, lo tengo muy... porque me toca. O sea, es algo que me toca. Soy joven, vivo en Lorca y lo siento que la juventud en Lorca ha sido uno de los grandes tejados, ¿no? De estos 12 años. Uno de los grandes abandonados y para nosotros la juventud va a ser un punto clave. Porque son el futuro, somos el futuro. Y yo ya hablo de juventud en cuanto a los niños adolescentes de los 13, 14 años que empiezan a salir y no tienen un sitio donde ir. Van a la calle, van a la Alameda, pero no tienen un sitio de recreo, ¿no? La Bolera está muy lejos, en el centro comercial no tienen transporte. El transporte urbano también es bastante escaso. Entonces, un centro de ocio joven es algo que creemos que es necesario. Que, bueno, queríamos aprovechar la antigua comisaría que ahora el Partido Popular ha derribado hace unas semanas. Pero, bueno, ahí aprovecharemos ese celular para construir un centro joven que tenga recreativo, wifi, consolas, una cantina. Para que ellos se puedan, también, unas salas de ensayo para las bandas de jóvenes de Lorca, que hay bastantes artistas en Lorca. Sí, sí, mucho arte. Una suerte, mucho arte. Entonces, un centro para que se reúnan. Y luego, otra de las prioridades, que en cuanto Diego José Mateo en mayo sea alcalde, en junio se van a poner en marcha al menos una sala de estudio 24 horas, que coincide con las oposiciones. Porque es algo que durante todo este tiempo han estado reivindicando mis compañeros. Y, por ejemplo, ahora sale el Partido Popular diciendo que las va a poner ahora, en campaña electoral. Suena un poco que pierde un poco de credibilidad. Han tenido 12 años para hacer y no lo han hecho. Y ahora que estamos en campaña sí lo proponen. Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a hacer. Eso, por ejemplo, en materia de juventud, reactivar el Consejo de la Juventud, como también, igual que el Injuven Deporte, el Consejo de la Juventud, en esta materia de jóvenes, como un órgano de toma de decisiones, que tengan esa voz y ese voto que han tenido, que han perdido y que deben recuperar. Bueno, hay un gran tejido asociativo, ¿no? Claro, por eso mismo hay un gran tejido asociativo, pero no están unificados en ningún órgano. Bueno, entonces, reactivar el Consejo de la Juventud sería darle voz a todas esas asociaciones juveniles, que hay muchas, por suerte, por ejemplo, los pasos de la Semana Santa, todas tienen, ¿sabes? Hay muchas asociaciones juveniles que no tienen luego dónde ir a preguntar, en qué apoyarse. Mientras que teniendo un Consejo de la Juventud, que los apoye y que se unifiquen, y que, entre todos, hagan propuestas y hagan, bueno, escuchen un poco a los jóvenes, se les escuche más, haya una conexión entre, por ejemplo, la Concejalía de Juventud y las propias asociaciones, ese nexo podría ser y va a ser el Consejo de la Juventud, entre otras cosas. También, ayudas para los jóvenes en cuanto a vivienda, una bolsa de vivienda para los jóvenes, que también pueda coincidir con la revitalización del casco histórico, un bono joven, bonificaciones en el transporte, en fin, son muchas las cosas que durante este tiempo no se han hecho o que había y se han perdido y que queremos recuperar porque creemos que la juventud, la gente joven de entre los 13, 14 y 30, 35, es la gente que es el futuro de Lorca, han estado abandonados durante este tiempo, sales de fiesta y no hay ambiente en Lorca, la gente se va a Águilas, la gente se va a Murcia, no hay, por ejemplo, sales el sábado a comer, y no te puedes tomar una copa después porque no hay un ambiente, queremos hacer una especie de lo que se llama coloquialmente tardeo, impulsarlo un poco, aprovechando la calle corredera, una calle peatonal, en horario que siempre convenga a los vecinos y a los hosteleros, que haya ambiente, que las bandas de jóvenes que te he comentado antes, que tantas hay en Lorca, que tengan una exposición, una hora de concierto, un sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, que no molesta a nadie, que da alegría, que da vida, ahora en primavera, en otoño, incluso en invierno, que podamos tener un poco de ambiente en Lorca para los jóvenes, que no tengamos que irnos, que coger el coche o un tren para irnos a Águilas o a Portonombreras o a Totana o a Murcia, para poder estar entre todos, que haya un ambiente en Lorca. Muy bien. Otra cuestión que te pregunto, Irene, el tema de igualdad. El tema de igualdad que también, de alguna manera, va muy relacionado con la juventud, porque evidentemente desde la juventud, desde la infancia prácticamente, hay que empezar a educar en igualdad. Sí, es algo muy importante. La igualdad, ahora todos nos tienen a la boca que si el feminismo es feminismo, pero hay que llevarlo a cabo. No solo hay que celebrar el feminismo el 8 de marzo, el Día de la Mujer. No, hay que celebrar y hay que abogar por el feminismo todos los días del año, por la igualdad. Tenemos que hacer aquí en Lorca, por ejemplo, más planes contra la violencia de género. Es una lacra que a las mujeres nos está matando, eso es así. Y tenemos que luchar en contra de ello. ¿Cómo? Desde los más pequeños, desde las casas, desde los colegios, educando, haciendo charlas, talleres con padres, con alumnos y con docentes. No solo a los alumnos, porque si luego el alumno va a su casa y no está en la casa, el ambiente acorde, se pierde todo lo que se ha enseñado en clase. Hay que apoyar y hay que dar una docencia, tanto en las clases, pero también en las casas. Por eso hay que hacer muchísimas más campañas de sensibilización para frenar desde la raíz, que desde los más jóvenes, esa mentalidad de igualdad, de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos y de que por ser hombre no eres más que por ser una mujer. Y luego aquí en Lorca, fomentar sobre todo el asociacionismo, el tejido asociativo en mujeres, que sí, que por ejemplo en pedanías se está trabajando bien, porque son mujeres las que hay pocas, pero están muy unidas, pero hay que trabajar para darle más vida, para que puedan hacer más actividades. Luego, recuperar los planes de igualdad que se han perdido, hacer unos presupuestos que tengan en cuenta a la mujer. A fin de cuentas es poner a la mujer en el centro de las políticas. Nosotros eso lo tenemos muy claro y lo vamos a hacer, que las asociaciones de mujeres tengan también su participación en la vida de Lorca y ponerla en el centro. Irene, pues ¿qué quieres que te diga? Que tengas mucha suerte en esta nueva etapa, que ahora comienzas. Pues muchas gracias, la verdad es que la suerte está echada, ya prácticamente quedan muy pocos días para ese día, que yo espero con mucha ilusión. La verdad es que se me hacen los días cada vez más largos y estoy deseando que llegue ya. Y nada, pues muchísimas gracias por acogerme en la que ha sido mi casa y gracias, Jorge. Y seguirá siendo tu casa por siempre, ya lo sabes. Irene Jodar, candidata por el Partido Socialista, la número 4, o sea, que sale de concejal sí o sí, ya sea gobernando o ya sea en la oposición. Seguro que vas a estar en el ayuntamiento, en el consistorio. Mucha suerte, Irene, de verdad. Hacemos ya, bueno, pues aquí ya la despedida para continuar evidentemente con más programación aquí en Comarcal. Muy buenas noches. Muy buenas noches.